He emitido instructivos a todas las terminales de transporte interdepartamental, esto para que ellos regulen el tema de los horarios, para que los usuarios no tengan problemas a la llegada en sus destinos, porque ellos tienen que llegar hasta las 22 horas del día 22 de marzo, para así poder llegar hasta sus domicilios. También hemos emitido a los operadores, los instructivos, para que ellos puedan regularse a estos horarios que las terminales han dispuesto. De otra parte hemos hecho llegar las notas correspondientes al comando departamental de la policía y a las direcciones de tránsito, para poder coadyuvar controles, para que en el día no estén vendiendo los operadores de pasajes afuera de la terminal y poder garantizar que todas las personas lleguen y estén en sus lugares para poder ser censados. También se les hizo el respectivo comunicado a los dirigentes y a las federaciones para que ellos puedan coadyuvar con sus afiliados para poder hacer el cumplimiento de todos los instructivos que se emitieron. Estos instructivos salieron a nivel nacional, todos están, las terminales están otorgando sus horarios para el cumplimiento respectivo. En este caso, ¿cuál sería el horario para salida? Bueno, dependiendo de las características de cada terminal, se disponen los horarios. Acá en Cobija, nosotros tenemos un horario de 5 y media de la mañana a 7 y media, que el día 22 todavía ellos van a poder salir. Ya los operadores de la parte de la noche del 22 ya no van a circular, porque ya no les daría para llegar a lo que es Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Y dando cumplimiento a los instructivos y a los horarios que han dispuesto las terminales de buceo. Claro que sí, se harán las restrictivas notificaciones y el cumplimiento con tránsito y las direcciones de tránsito para hacer cumplir esta norma.